Por mí se va hasta la ciudad doliente. Por mí se va al eterno sufrimiento. Por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi lado arquitecto. Hízome la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad los que a quien traes toda esperanza. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Filosofando. El día de hoy vamos a hablar de nada menos que el infierno de Dante. Y para eso me acompañan una vez más y está de vuelta Paco. Tenemos como siempre a Pablo con sus comentarios muy atinados y muy polémicos. Y finalmente tenemos a Leo que viene siempre a traernos una perspectiva diferente de todos estos temas en nuestra miniserie de pensamiento medieval. Y me gustaría empezar contigo, Pablo. Si en esta ocasión puedes ser tú quien nos ayude un poquito con el contexto como un resumen pequeño, ¿no? ¿De qué es el infierno de Dante? Más o menos ¿de qué trata? Pues para aquellos que no están tan familiarizados. A grandes rasgos. Claro, 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 Artur. Gracias. Pues el infierno es la primera de tres partes de la Divina Comedia, que es la obra maestra de Dante Alighieri, un florentino del siglo XIV. Este, algunos lo, algunos lo consideran medieval, pero pues realmente son los albores del Renacimiento. Y es una de las obras literarias de mayor importancia por varios motivos. En primer lugar, por lo ambicioso de su magnitud. O sea, es un poema enorme. Es un poema, en cierta medida, épico. Como no se había probablemente escrito uno desde la edad clásica. Al mismo tiempo, tiene esa característica que está escrito en lengua vulgar, ¿no? Entonces, aquí ya vemos el paso de la Edad Media, donde se utilizaba el latín y todo el mundo que escribía algo lo escribía en latín, para que todo el mundo lo pudiera leer. Era el latín la lengua franca de la época. Sin embargo, pues estos escritores de las ciudades, especialmente de las ciudades italianas, empiezan a escribir en su lengua nativa, en este caso el italiano, en un dialecto bastante interesante. Y de hecho, entre otras obras de Dante, también está una defensa de las lenguas vulgares. Y el infierno es donde se encuentra Dante al principio, ¿no? De hecho, la obra empieza... En el camino de mi vida me encontraba en una selva oscura. Es decir, más o menos a nuestra edad, o bueno, a mi edad, por ahí de los 35 años, se estima. Dante estaba perdido, supuestamente tenía dudas morales por aquí y por allá, no sabía qué hacer con el resto de su vida. Y entonces, tiene este viaje que es un poco... Es en cierta medida un poco onírico, pero al mismo tiempo se plantea como una realidad o quizás como una visión mística. Donde está tratando de salir de la selva de sus propias dudas y ve a lo lejos un monte que tiene una luz encima y dice, ah, sí, vamos para allá, ¿no? Que en el contexto del poema quiere representar la virtud. Pero entonces, cuando se encamina, lo atajan tres fieras y esas tres fieras le impiden el paso, ¿no? Y entonces está desesperado tratando de ver cómo porque ve que está más oscuro y más tenebroso el lugar por el que sí lo dejan pasar las fieras. En el trayecto de estar haciendo eso, se encuentra con una sombra que resulta ser Virgilio, el escritor de la Eneda, uno de los mayores poetas latinos. Y entonces Virgilio le dice, no, ¿sabes qué? No puedes ir directo, no puedes tomar el atajo hacia la virtud. Vas a tener que llegar por otro camino y ese camino es el del infierno. Y así es como se adentran hacia el punto más oscuro, ¿no? El infierno tiene esta cuestión de que entra Dante por la puerta que tú ya describiste. La lectura con la que empezaste es lo que está escrito sobre el dintel de la puerta que lleva al infierno y se organiza en círculos. Cada círculo, mientras más profundo van, peor es el pecado, peor es el tormento, peor es el motivo por el cual están ahí las almas condenadas. Entonces, así va Dante junto con Virgilio, progresando círculo por círculo y encontrándose con las diferentes almas que han cometido diferentes pecados y se encuentra con todo tipo de personas. Y solamente a través de este trayecto hacia lo bajo pueden salir hacia la siguiente parte de la Divina Comedia o de esta cosmogonía que es el purgatorio, ¿no? Entonces, esencialmente, eso es el infierno en el contexto de la Divina Comedia, o sea, es la primera parte y es el descenso de la puerta, o mejor dicho, de la selva de confusión y miasma moral donde se encuentra Dante al inicio del poema, hasta el punto más profundo que es donde se encuentra Satanás. No sé si con eso o quieran que toque algún otro punto. No, creo que es una buena introducción. Y tocaste un tema muy interesante, algo que es debatible, sobre todo desde el punto de vista quizás de las fases históricas. Y entonces me gustaría saber qué opinas, Leo. ¿Dante es medieval o proto-renacentista? Oye, eso es un tema mucho, muy... Se ha discutido mucho. Yo diría que es proto-renacentista. También, iniciando el renacente. Para no entrar demasiado en el problema. Sí, y solo para clarificar esta parte, ¿no? Porque finalmente dentro de la clasificación histórica, sobre todo si consideramos que el final del año 1492, que es una de las fechas más reconocidas entre historiadores, pues está muy lejos de estar en esa etapa, ¿no? Pero también hay que recordar que el renacimiento tiene varias etapas, y una de ellas es el trechento, que es justamente donde entra Dante. Y como bien decía Pablo, pues es Dante uno de esos autores que empieza a tener estos rasgos que van cambiando el pensamiento medieval, que venimos viendo del 500 al 1200, y que empieza a sentar las bases de lo que va a ser el renacimiento, que hablábamos en el podcast anterior, el nombre del renacimiento, y que va a empezar a cambiar los ideales, ¿no? Pablo, una pregunta interesante aquí acerca de por qué Dante tiene que viajar al infierno, ¿no? Finalmente, como dices, la virtud es su objetivo final, o quizás desde un punto de vista más religioso, Dios, el poder alcanzar a Dios. Hemos tocado un poquito esta idea de la virtud y la divinidad anteriormente. Pero por qué tener que viajar primero al inframundo, por qué tener que llegar a las siete niveles primero, y luego tener que subir hasta el último nivel, que son nueve en el cielo, ¿no? Entonces son 23 niveles por los cuales tiene que pasar al final de la divina comedia, ¿no? Según yo, son nueve en el infierno, siete en el purgatorio, y nueve en el cielo. Pero sí, claro, aquí hay varios motivos, ¿no? Pero evidentemente yo lo llevaré al que puede ser relevante para nosotros, que es una interpretación psicológica, y principalmente tiene que ver con las virtudes no ganadas. Entonces, una virtud no ganada siempre se transforma en algo que suele ser opuesto. Las tres fieras que se interponen a Dante en el inicio de su trayecto, que lo impiden ir por el atajo, son, si bien recuerdo, es una pantera, que es la lujuria, una loba, que es la avaricia, y un león, que es el orgullo, ¿no? Entonces, el problema es que él quiere ir hacia la virtud, en la confusión en la que se encuentra, dice, sí, es que yo quiero el amor, pero el amor lo va a confundir con lujuria, y de todas maneras, es decir, la pantera lo va a terminar matando. Es que mi deseo de ser virtuoso, ¿no? Pero ese deseo de ser virtuoso realmente es un orgullo, ¿no? Lo que hoy en día llamaríamos virtual signaling, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A decir, ah, sí, claro, soy muy virtuoso, ¿no? Pero es un león que te termina devorando. Y este mismo deseo de superación o de hacer algo en el mundo termina convirtiéndose en avaricia o en ambición. Entonces, el problema es que en su inicio Dante no ha visto todavía aquello que su alma necesita para mantenerse cierta, para saber verdaderamente cuál es el esquema, el esquema moral en el cual puede actuar, por así decirlo, ¿no? La importancia que tiene esto es que Dante primero necesita dibujar una geografía de los límites posibles de la moral. O sea, debe saber de qué es capaz el ser humano, tanto lo bueno como lo malo, para poder desarrollar en cierta medida su propia personalidad, ¿no? Esa es la interpretación psicológica. Y por eso, por más que trata, ¿no? Y eso yo creo que a todos nos ha pasado en cierta medida, ¿no? Que nuestras intenciones se convierten en algo maligno. Que te haces esta idea de que, ah, no, es que es amor del más puro, ¿no? Y resulta que, pues, más que nada era antojo o lujuria. O crees que haces algo por valentía o lo haces por interés y resulta que lo hacías por puro orgullo, ¿no? Por no ver la completitud de la situación. Entonces, este descenso a los infiernos, en primer lugar, es una cuestión arquetípica. Es algo que necesita el héroe, en cierta medida. O sea, necesita bajar a los infiernos, necesita encontrar el contexto. Y en este infierno, pues, Dante no solamente se va a encontrar a, ¿cómo se dice? No solamente se va a encontrar a almas condenadas, ¿no? Porque también se va a encontrar a muchas personas que admira. Por ejemplo, en el primer círculo del infierno están todos los paganos. Pero ahorita, me acuerdo, está por ahí Aquiles. Este, creo que está también Homero. Entonces, y bueno, el mismo Virgilio, que es el que lo está guiando, ¿no? Más adentro, donde está el círculo de los sodomitas, se encuentra con el que fue su maestro. No me acuerdo, creo que es por ahí del círculo séptimo u octavo. Este, entonces, no es esto de, no es esta idea juiciosa, como a veces nos la hemos pintado de manera moderna. O sea, no es, entro, ah, claro, y todos son condenados, ¿no? Y vean nada más. O sea, no es este tipo de discurso donde trata de espantar con los tormentos del infierno. Al contrario, trata de verlos y trata de verlos con relativa compasión. Y no solamente están sus enemigos o personas que consideramos viles dentro del infierno, sino que están muchas personas que consideramos buenas. Y sin embargo, por algún motivo terminaron condenándose, ¿no? Y ese es el motivo por el cual tiene que pasar primero por ahí. A pesar de que tiene, porque una cuestión que repite una y otra vez Virgilio, cuando algún demonio o algún guardián trata de impedirles el paso hacia el siguiente nivel, dice, pero esto lo hacemos por mandato de arriba. O sea, en cierta medida es mandato divino que pases por el infierno. Es mandato divino que primero veas lo peor que puede ocurrir para que puedas enmarcar verdaderamente tu moral. Y entonces, pues ya ascender o descender, al fin y al cabo, termina siendo elección de uno. Ok, gracias Pablo. Leo, no sé si hay algo que te gustaría complementar en esta introducción del infierno de Dante. Yo estaría de acuerdo, tanto en el arquetipo, o sea, los héroes que conocemos han pasado por este descenso. Incluso Harry Potter en la piedra filosofal tiene que bajar, o la puerta custodiada por el perro de tres cabezas que es cancerbero y se tiene que dar este paseo por lo que es el inframundo. O sea, todos los héroes, o la mayoría de ellos han pasado por el inframundo. Y también siento que es como una especie de, ¿qué será? Está previniendo tal vez un ataque, porque no asciende directamente al cielo. Ni siquiera Jesús subió directamente al cielo. Tuvo que bajar también a los infiernos. Lo mencionan también en el primer círculo del infierno, que tuvo que bajar ahí a recoger a los que no habían sido bautizados. Entonces, recogió a Moisés, recogió a Noé. Tuvo que hacer, digamos que, esta colecta, y de hecho hubo oposición, los demonios cerraron la puerta, como en el sexto círculo que la ciudad edité. Derribó la puerta, tomó las almas y volvió a subir. Entonces, ahora sí que Dante se vería mucho muy mal hasta cierto punto, diciendo, es que yo ascendí directamente al paraíso y no tuve que pisar siquiera en el infierno o en el purgatorio, cuando Jesús ya había tenido que ir ahí antes. No sé si me pareció por lo que hiciera el recorrido por los infiernos. Y, pragmáticamente, es la oportunidad perfecta para colocar ahí a todos esos entes que quizá le hicieron la vida de cuadritos. ¿Por qué desperdiciar esa oportunidad? Sí. Y, bueno, ahí ya me ganaron los dos justamente mencionando el arquetipo, ¿no? Un arquetipo que no hablamos en nuestra miniserie de símbolos y arquetipos, que es el viaje al inframundo. Pero, como ya bien mencionan los dos, es necesario para el héroe, ¿no? Y lo veíamos también en la misma, en la odisea. Odiseo o Ulises también tienen que bajar al inframundo. Y es este... No sé si estés de acuerdo, Pablo, pero esta idea de que, pues, básicamente tienes que confrontar a la sombra o la parte negativa antes de poder salir una vez más a completar tu viaje como héroe. Y es un poco lo que está haciendo también Dante a través de su historia, ¿no? Porque finalmente Dante es el protagonista. Ahora... Sí, dime, dime. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Perfecto. Y qué bueno que esa idea del arquetipo del viaje al inframundo nos daría para un podcast completo, ¿no? Y todos los ejemplos como el que ya decía León Harry Potter y la odisea y tantos ejemplos más del descenso al inframundo. Y bueno, exactamente como decía León, la misma historia de la crucifixión, que el primer destino no es el ascenso, sino el descenso, ¿no? Y que muchas veces hay este episodio, ¿no? En el cual dice Rabí, Rabí, el ama sabachtán, y se me recuerda, bueno, tú sabrás mejor cómo se pronuncia, pero básicamente es el maestro, porque me has dejado, ¿no? Y es el clamor de Jesús por decir, ¿por qué me has abandonado? Y hay quienes lo interpretan como, ah, porque va a morir, y realmente no es porque va a morir, sino porque tiene que descender al inframundo. Y en ese momento, pues, como que pierde esa divinidad, pero después la va a recuperar, ¿no? Y es, en teoría, de acuerdo a algunos teólogos, el momento más difícil de la crucifixión, que no es el dolor de la crucifixión, sino el tener que descender al inframundo. Pero bueno, eso nos deja para otro tema. Ahora, la otra parte, Pablo, que venías mencionando, que también es muy interesante, y que es uno de estos rasgos proto-renacentistas que ya nos da Dante, es la gran influencia clásica, ¿no? O sea, Dante empieza a combinar un montón de elementos cristianos, como la misma idea del Satanás, del inframundo, de subir al cielo, con un montón de elementos clásicos, ¿no? Simplemente elige a Virgilio porque es como su autor favorito, entonces decide que él sea su guía, pero durante todo su viaje vamos viendo un montón de rasgos clásicos, ¿no? Grecorromanos, y vemos a Cerbero, y vemos quizás una figura que es similar a, corrígeme si me equivoco, a Caronte, y vamos viendo como todo este tipo de detalles que él va utilizando de la tradición clásica, que no es rara en la Edad Media, evidentemente. En otros libros vemos, por ejemplo, la influencia de Gessio, ¿no? En cuanto a lo militar, Maquiavelo lo cita constantemente. Pero como que en Dante es muy clara que hay una gran influencia clásica. Sí, así es, y ya lo mencionaste bien. De hecho, muchos de los elementos que toma son paganos, pero están llevados a una cosmovisión cristiana. Y algo que ya comentaba yo desde el episodio pasado es precisamente esto. O sea, esta idea que tenemos del Renacimiento, que dijeron vamos a cancelar los últimos, vamos a cancelar los últimos 10 siglos y vamos a regresar a, vamos a regresar exactamente igual a como era el mundo clásico, es un poco errónea porque pues finalmente son 10 siglos de historia, ¿no? Y esa historia pesa bastante sobre estas personas. Claro que ven con mucha admiración. Uno de los puntos más interesantes es creo que por ahí del noveno círculo donde están los traidores, precisamente están los asesinos de Julio César, ¿no? Y una de las dicotomías que establece el mismo Dantes dice es que él debió haber sido, César debió haber sido el rey del mundo, ¿no? En oposición a el rey de los cielos, el rey del mundo, ¿no? Entonces, en cierta medida sí se lamenta y castiga a los asesinos y a los traidores de César de una manera específicamente deliciosa, ¿no? Y los pone hasta abajo, muy por debajo de pecados que quizás para nosotros serían, pues, puede ser un poco más graves. Y por este motivo creo que ya hay una integración de ambos mundos. Hay una nueva noción histórica de qué es lo que es el mundo clásico, qué es lo que es la Edad Media y qué es lo que es esta nueva era que se está presentando ante ellos, ¿no? Estos son los elementos que ya son renacentistas en el mismo Dante. Pero, pues, sí, por todos lados aparecen personajes de la Biblia, aparecen personajes de la mitología griega y romana, aparecen personajes históricos romanos y griegos y un chorro de personajes florentinos, ¿no? Porque eso es algo bastante curioso. Es como si tuviéramos a las celebridades de hoy en día interactuando con personajes mitológicos y demás, ¿no? Y eso es algo bastante interesante. El infierno es un lugar interesante, fíjate. Está lleno de personajes bastante trágicos y bastante curiosos. O sea que, capaz ojalá no quedarse ahí, pero por lo menos sí hacer una visita, ¿no? Sí, creo que es un rasgo similar a los clásicos, ¿no? Porque los griegos no tenían el concepto que nosotros tenemos de infierno y tampoco el concepto que empieza a construir Dante, pero en varias de las historias justamente ese es el propósito del viaje al inframuno, ¿no? Como conocer a estos héroes o, por lo menos, aprender de ellos, ¿no? Y, Leo, justamente en este sentido, ya profundizando un poquito más en el tema, ¿cuál dirías tú que es, hasta de alguna manera, el valor simbólico que empieza a darle Dante al infierno? Sobre todo por esto. El concepto que Dante nos presenta del infierno termina por convertirse en el concepto que perdura, quizás, hasta nuestros días del infierno, pero no es el concepto que nos presenta la religión, no es el concepto que nos presenta la Biblia, ¿no? Pero se convierte en algo muy importante. ¿Por qué dirías que genera este impacto tan fuerte en la sociedad medieval y que perdura hasta ahora lo que Dante nos presenta como el infierno? Ok. Tal vez, por los ingredientes que maneja justamente, supo unir bien las piezas. Sí tiene una muy fuerte inspiración en lo que es el inframundo clásico. Menciona algunos ríos que ya aparecen descritos en la geografía del Hades. Incluso el propio Plutón, el propio rey Hades, aparece en los recintos infernales. Y ahí, digamos, que presenta el interés por conocer. También, yo diría que es el morbo. Ahora sí, yo diría que una gran parte es el morbo, es algo muy pesado. Y también lo que sería el matiz crítico que puede llegar a tener de la sociedad florentina, de todos estos políticos. Digo, uno de los círculos está dedicado especialmente a los políticos corruptos. Y es justamente donde tiene problemas al pasar. Un círculo lo dedica plenamente a la hipocresía. Entonces, yo siento que sería como el equivalente, tal vez, a un folletín de, oye, Furanito fue condenado al infierno. El Papa tal, también está ahí. Los cardenales y los absorbispos están ahí. Entonces, también el hecho que haya sido escrito, tal vez, en lengua vulgar. Entonces, es más fácil que el populus lo entienda fácil, hasta cierto punto. Entonces, al volverse tan popular, al ser tan, tan, que será tan crítico, el elemento del morbo. Entonces, yo siento que es algo que llegó para quedarse. Hasta cierto punto, yo lo compararía un poco con un texto del 19, que es justamente Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, que es una suerte de crítica a lo que es la sociedad victoriana, la moral, los vicios. Entonces, es una obra muy rica. Tiene varias formas de leerlo. Puede ser tan superficial como un cuento para niños, que es como la mayoría lo conocen como una obra crítica del momento. Entonces, siento que podemos verlo, tal vez, por los mismos cristales, por los mismos lentes. Entonces, siento que esta popularidad se debe a lo que es la crítica de los personajes, de lo que es la época. Entonces, se la pasa hablando de política una y otra vez, los huelfos, los ibellinos, se van a gloria una y otra vez también, al colocarse entre los grandes clásicos. Es decir, ese codea con Homero. Entonces, también el elemento de morbo, lo que hay ahí abajo. Por ahí había, creo que uno de los mandamientos es notarás imágenes de lo que hay arriba. Entonces, hay un libro que sugiere lo que podría haber. Entonces, vamos a echar a una obra breve que hay aquí. Entonces, yo creo que son los elementos que lo hacen rico. Y yo tuve la oportunidad de leerlo en la preparatoria y me fascinó, me encantó. O sea, me fui, lo leí, me gustó mucho. Y siento que las versiones de ahora son un poco, ¿qué será? Le faltan un poco el respeto al quitarle ciertas referencias. Entonces, quizá eso lo podamos hablar ya más adelante. Entonces, siento que es eso. Ese cóctel que hizo, perdón, que lo vuelve a ocupar. En qué trascendía época. Sí. Y ahí, fíjense que vamos llegando como a la parte, digo, esta era una introducción para ir conociendo más o menos cuál es el contexto y más o menos de lo que habla, ¿no? Pero ya dentro del pensamiento medieval y de dónde se origina esta obra de Dante, ahorita ya lo mencionabas un poquito luego, toda esta parte política, ¿no? Y ¿qué opinas tú, Pablo? Que algunas de las inquietudes que tiene Dante en contra de la Iglesia son similares a las que tuvo Lutero más adelante, ¿no? Este problema con las indulgencias y con el poder que tiene el Papa y con detener la expansión de los estados pontificios y básicamente decir, oye, estás aprovechándote del poder que tienes desde el punto de vista religioso para convertirlo en un poder político. Sí, creo que está bastante claro, especialmente en la oposición que había en la época entre Roma y Florencia. Y pues creo que luego ya lo puso bastante bien, ¿no? O sea, en el infierno te topabas con todo este desfile de personajes contemporáneos de Dante y no tiene pelos en la lengua al decir, ah, sí, y tal Papa, ahí estaba, ¿no? Y este otro Papa aquí estaba y este otro cardenal particularmente le están dando un castigo específicamente o especialmente ignominioso, ¿no? Y sin embargo yo no lo vería como una... Yo no lo vería como un proto-reformista, ¿no? Pero para nada. Creo que en Dante queda muy claro que la... O sea, que son los hombres los que son falibles, los hombres de la iglesia, pero la iglesia como tal no tiene esa falibilidad que de hecho creo que ni siquiera Lutero al principio la hubiera marcado, ¿no? Sí había un cierto impulso proto-reformista en personajes como Sabonarola en la misma Florencia, ¿no? Algunos lo consideran precisamente un precursor de Lutero. Sin embargo yo me cuidaría... Yo me cuidaría bastante de esta... Yo me cuidaría bastante de esta interpretación porque... Y esto sí es algo que es muy medieval en Dante. Todo tiene un significado alegórico, metafórico. Todo lo que te encuentras en el infierno nada más está ahí de adorno, ¿no? O sea, sí hay mucho... Sí hay mucho comentario político, esto o lo otro, pero el modo en el que se encuentran las almas condenadas, todo está expuesto de una manera metafórica. Es decir, más que una crítica o la propuesta de una cosmovisión nueva, se trata de un intento de hacer interpretable precisamente la... pues la geografía espiritual y terrena o la relación que hay entre las geografías espirituales y terrenas, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto purgatorio como infierno tienen una naturaleza terrena. La única que es puramente espiritual pues es el paraíso. Entonces, en cierta medida, Dante lo que está tratando de hacer es precisamente hilar esta estructura de la realidad que pueda incluir estos conceptos que son religiosos. Y lo trata de hacer en el modo que ellos tenían de entender el mundo que era a través de estas alegorías que se relacionan una con la otra y van creando estructura sobre estructura. Así construían sus ciudades, así escribían sus libros, así era su modo de hablar, ¿no? Como una mandala, ¿no? O sea, una cosa y luego de ahí se desenvuelve otra y luego otra y luego otra. Y todo refleja... O sea, el microcosmos refleja siempre el macrocosmos. Entonces, este tipo de simetrías, ¿no? Por ejemplo, que los mismos círculos que hay en el infierno, el mismo número lo encuentras en el cielo. Que si hay una trinidad en el cielo, entonces vas a encontrar también una trinidad en el infierno, específicamente en el caso de Satanás. Satanás es una como trinidad perversa, por así decirlo, ¿no? Por eso tiene tres cabezas, ¿no? Entonces, no es que Dante esté haciendo una proposición específica, ¿no? Que diga, ah, claro, porque mi estudio teológico me lleva a esto. Vamos a decir que Satanás realmente era una bestia de tres cabezas, ¿no? O sea, tiene una carga simbólica y tiene una manera alegórica de interpretarse. Inclusive, lo que después ha servido para caricaturizar mucho esta concepción del infierno, porque sí, o sea, de Dante es donde surge esta noción del infierno, donde tienes a estos diablos con cuernos y de colas rojas y picándole las pompas a las almas condenadas con un trinche, ¿no? Que es precisamente porque a nosotros los modernos a veces nos parece tan chocante esta noción del infierno y no nos da miedo, nos da risa, ¿no? Pero todos estos elementos en Dante, en primer lugar, ni siquiera están tan afectados como en representaciones posteriores. Y ahora que lo acabo de relear me di cuenta de algo muy curioso, ¿no? Que de hecho es afín a lo que nosotros consideramos una interpretación psicológica moderna. Porque gran parte de los pecados se castigan a sí mismos, por así decir, ¿no? En lo que te convierte el pecar, o el actuar el pecado, esencialmente es el castigo en sí mismo. Un ejemplo muy obvio es el de los iracundos, ¿no? Que creo que están por ahí del segundo o tercer círculo, ¿no? Creo que tercero, no, así. Tercero o cuarto círculo, entonces están los iracundos y su castigo es que están tan furiosos que se están arrancando pedazos a mordidas y se la viven peleando entre ellos. O sea, su infierno es el mismo pecado. Un ejemplo moderno, muy claro de ello, pues es Crimen y castigo de Dostoyevsky, ¿no? Donde Raskolnikov cometer el crimen es el crimen mismo, el crimen. El castigo es lo que le impide descansar, por así decir. Entonces estas almas están sin descanso precisamente porque se entregaron al pecado. Eso es algo que yo creo que debemos ver con bastante cuidado y no caricaturizar demasiado a Dante y no terminar poniéndolo como esta figura que todo lo que dijo absolutamente se debe tomar de manera literal. De hecho, todo lo contrario. Se toman licencias poéticas a diestra y siniestra y hasta la fecha se siguen disputando qué demonios quiso decir en ciertos pasajes, ¿no? Sí, en el pecado está la penitencia, ¿no? Eso es algo que nos gusta decir, pero que a veces no entendemos completamente. O sea, no nos damos cuenta realmente de cómo una acción nos lleva realmente a una reacción, ¿no? Y entonces también es científico, ¿no? Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Entonces lo que estás haciendo te lleva a tener una repercusión de manera interna. Y tocas justamente la parte que a mí más me interesa y por la cual me gustaba la idea de platicar con ustedes de este tema. Y es todo el valor simbólico que tiene lo propuesto por Dante, ¿no? Como ya lo hablábamos al inicio de nuestra serie, Pablo, el hombre medieval no ve el mundo de forma literal, sino que utiliza muchas veces estas alegorías y son estas alegorías de las que más me gustaría hablar. Entonces, no sé, Leo, si tú tienes alguna alegoría o algún punto o algún momento simbólico dentro del infierno que te llame en especial la atención. Muchos. Hay muchos que me llaman la atención, muchos que me gustan, que digamos que se quedaron conmigo por mucho tiempo. Por ejemplo, ya lo había mencionado, lo había mencionado Pablo, que es justamente cómo es arriba es abajo, ¿no? Entonces, hay una trinidad abajo, hay una trinidad arriba. Uno que me gusta mucho es justamente el de la puerta, el de la puerta, la que leíste al principio y que menciona que fue hecha por tres, justamente, y hace alusión a la trinidad. Otro que me gusta mucho es que incluye al mismo Plutón, incluye a Plutón ahí y a los que pecan de avaricia les van a imponer el peso del castigo de Sisypho, que fue justamente quien desafió directamente la inteligencia de Hades, ¿no? Que se reconoce como uno de los más astutos, de los más inteligentes. Está Flagias, en el flagriante, el río que lleva su nombre. Hay muchos. Otro que quizás sea más notable es en la ciudad de Diteco, donde están los que pecaron de herejes, de herejes, que le cierran el paso, le cierran el paso y es incluso, voy a explicarlo, satisfactorio, se entiende porque ellos buscan pasar a la ciudad, le cierran la puerta en la cara y les dice, es que, ¿cómo se atreven a oponerse a la voluntad de aquellos que todo lo pueden, ¿no? y Dante se preocupa y dice, oye, ¿qué está pasando? Porque aquí ya no, y a tu cara misma me está reflejando que algo no va muy bien. Entonces, Virgilio se queda como, no te preocupes, no hay nadie que pueda bloquear el paso de alguien que ya recibió el permiso de Dios. Entonces, se va a hablar con estas ánimas con las sombras y recibe burlas y demás y entonces, Virgilio se pone a platicar y se hace un pequeño, ¿qué será? un pequeño monólogo donde dice, pero ha sido enviado alguien que está tardando mucho, por cierto, y también dice, no te preocupes, los que están aquí ya mostraron su, 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 ¿cómo se llama? Su reticencia, su, digamos que, renegaron en otra puerta que es justamente por la que pasamos. Entonces, pues lloran de siempre, digamos que, en el mundo de los vivos y en el más allá siguen cuestionando las decisiones de Dios, ¿no? Entonces, llega un ángel, un enviado del cielo y abre la puerta como si nada, los regaña, ya les permite el paso y ya justamente empiezan el recorrido de las almas, empiezan, digamos que, el tour de las tumbas que están abiertas y calcinan a los que están ahí y mencionan a uno que es Epicuro, Epicuro y explica, digamos que, Dante tiene la condescendencia de explicarnos quién es este personaje o quién fue este personaje cuando en otros casos no la tiene. Dice, aquí yace Epicuro quien creyó que el tormento de la carne acababa con, con el cuerpo, con la muerte del cuerpo, la muerte del cuerpo se lleva el alma y entonces, espero aquí cuán equivocado estaba, ¿no? Pues si el chiste se cuenta por sí mismo. Entonces, otro que me gusta mucho ya es donde castigan a los estafadores, a los mentirosos que son los, antes del final, es el octavo, hay un círculo donde castigan específicamente a los adivinos o a los astrólogos, a los astrólogos que me parece un detalle súper cómico, disculpe, que intentaron ver hacia el futuro o viando el presente y entonces su castigo es, tú tienen que ir caminando con la cabeza volteada y entonces se pican con espadas y lagas que hay en las paredes y demás. Ahí encuentran a Tiresias del cual ya hablamos hace uno, dos, tres, dos, tres capítulos, Tiresias y también aparece ahí su hija Manto, Manto que es justamente la fundadora de Manto y también se confunde a veces con el propio Tiresias. Entonces, son los detalles que me gustan, hay muchos pero creo que son los más que me vienen a la mente en este mundo. Muy bien, gracias Leo. Y Pablo, tú, ¿qué sería una de esas alegorías que crees que son importantes? Digo, ya lo decías ahorita, ¿no? O sea, creo que uno de los mensajes importantes del infierno es entender que el mismo pecado te va a llevar al castigo, ¿no? Que no hay un castigo extraordinario, sino que simplemente te estás tú metiendo en esa situación. Pero, ¿qué otra alegoría crees que sería buena o que te gusta rescatar del infierno? Creo que una particularmente trágica y que revela los muchos niveles de significado que tiene cada una de las partes que aparecen en la Divina Comedia es lo que le pasa a los suicidas. Que creo que también está en el círculo de los traidores, ¿no? Porque los suicidas se convierten en estos árboles todos torcidos, que esencialmente están ahí para representar el estado del alma de estas personas, ¿no? O sea, cómo se hicieron nudos, se torcieron y cometieron el peor acto de violencia contra sí. Entonces, va Dante por ahí y rompe una rama de uno de estos árboles y en vez de que sea una rama anormal empieza a sangrar, ¿no? Y no solamente eso, sino que supuestamente cuando venga el día del juicio final en ese episodio y en cierta medida recuperan los cuerpos de sus tumbas, sobre esos árboles que ellos mismos se convirtieron van a colgar sus cuerpos resucitados, ¿no? Entonces, en varios niveles se puede interpretar, ¿no? Se puede interpretar como el castigo, se puede interpretar como justicia divina, se puede interpretar, pero yo creo que aquí es donde es muy agudo Dante, se puede interpretar precisamente como el estado anímico y como el estado moral de alguien que cae en la tragedia del suicidio, ¿no? especialmente los suicidios por desesperación y especialmente aquellos suicidios que son particularmente violentos y así con prácticamente todas las cuestiones que aparecen. Vemos esta agudeza donde Dante penetra y de hecho el pensamiento medieval en cierta manera penetra en todos estos niveles. es decir, estado interno es el estado externo. No existe esta división entre el sujeto y el objeto, ¿no? Sino que hay una cierta continuidad con el mundo y especialmente este mundo terrible que trata de hacerse específicamente el mundo del infierno que se hace en un lugar terrenal, quien lo habita necesita adoptar este tipo de exterioridad por así decirlo, ¿no? Lo terrible de esto es que de hecho es bastante cierto. Hoy en día nos gusta descartar mucho a Dante, ¿no? Y de hecho gran parte de los pecados que vemos ahí castigados en el infierno de Dante los terminamos considerando virtudes hoy en día prácticamente, ¿no? Un ejemplo muy obvio es el de los lujuriosos, ¿no? O sea, la lujuria hoy en día la decimos no pasa nada, ¿no? Y sin embargo el castigo de estas personas es que son son personas tan ligeras que se las lleva el viento, ¿no? O sea, son almas que no tienen descanso porque se las lleva el viento justamente como es la persona lujuriosa que no puede satisfacer su deseo y entonces va de un lugar a otro como si lo estuviera arrastrando la circunstancia. Y nosotros ya hemos perdido en cierta medida este tipo de pensamiento. Nos cuesta trabajo exteriorizar de una manera sofisticada en nuestros estados internos y encontrar esta armonía simbólica o esta consonancia por así decir entre nuestro mundo. Por eso nosotros podemos hacer algo tan aberrante como supuestamente hacer algo noble en un edificio feo, ¿no? Por eso no nos importa un poco la arquitectura, no nos importa un poco el arte. Decimos no, es que este tiene que ser funcional, ¿no? Y es precisamente por este divorcio, pero en el mundo dantesco, en el mundo medieval, este divorcio no existe, sino que hay un flujo constante de espiritualidad, de interioridad hacia el mundo externo y se manifiesta en todos los aspectos y eso es algo que es particularmente valioso en Dante y de hecho por eso leerlo es como dice Leo, o sea, se queda contigo, ¿no? Y por eso es muy recomendable que lo lean, o sea, y si está lleno de referencias oscuras, que uno probablemente, pues ya no, a menos que uno sea, este, que uno sea Leo, que uno haya estudiado letras o historia medieval, pues es muy difícil que uno pueda penetrar inmediatamente en este tipo de lectura y sin embargo hacerlo es muy satisfactorio, o sea, una vez que das ese primer brinco pinta un panorama bastante interesante y un nivel de análisis que sigue siendo útil inclusive dentro de nuestros días, creo que ese sería el punto más importante para mí, o sea, que sigue siendo vigente, no nada más es una curiosidad literaria. Y bueno, con esto me gustaría ir cerrando la primera parte del podcast que es justamente con dos puntos, número uno, entender justamente que Dante refleja el pensamiento medieval alegórico, que nos presenta un mundo de fantasía, pero que al mismo tiempo representa el mundo en el cual está inmerso, ¿no? Que trata de representar en una novela, si queremos verlo de esa manera, lo que él vive y lo que él siente, y que esto está muy presente en el mundo medieval y que quizás es muy importante comprender cuando queremos interpretar textos medievales, ¿no? Como dices Pablo, hay una línea prácticamente invisible entre lo que es y lo imaginario, ¿no? Y es por eso que casi cualquier trabajo medieval no se tiene que tomar como dijiste ya de una forma literal, sino que tenemos que empezar a encontrar dónde están esas referencias y que en el grado que se entienden tan mejor esas referencias se entienden mejor lo que uno está tratando de leer. Más adelante en un par de episodios lo estaremos hablando en específico con los tratados de esgrima porque muchas veces ese tipo de alegorías llegan a trabajos así de prácticos, ¿no? O sea, te están enseñando un arte que tienes que hacer, que tienes que ejecutar, pero lo están explicando a través de alegorías y que muchas veces ahora queremos tomar literalmente y por eso simplemente no se entiende, ¿no? Y dos, la otra parte con la que me gustaría cerrar es esta que ya habíamos establecido, El infierno de Dante se convierte en una obra básicamente de culto por los siguientes 500 años probablemente, ¿no? Y termina por influenciar el mundo, la cosmovisión de la vida después de la muerte de Occidente cuando en realidad no hay ningún, Dante básicamente nos está describiendo algo más cercano a lo que los griegos concebían como el inframundo que lo que realmente el contexto bíblico presenta, ¿no? Y es muy curioso que actualmente vemos el infierno como algo mucho más similar a lo que Dante nos presenta que lo que realmente el dogma cristiano enseña. Entonces creo que esos dos puntos son muy importantes. Ahora quiero ir a una segunda parte pero antes de ir a esa segunda parte no quiero dejar sin preguntarle a Paco si tiene alguna pregunta o algo en lo que le gustaría que todavía profundizamos un poquito más para entender bien esta introducción que ya no fue tan breve al infierno. Pues no tenía ninguna particularmente particular salvo una cosa que bueno ahora que tengo la palabra me gustaría aclarar y es que creo que es muy común el arquetipo del león como una pareja del orgullo ¿no? Como pecado o como como representación el león es orgulloso siempre y quería preguntar ¿por qué? o si es que esto viene desde algo más profundo o si simplemente fue porque alguien se lo ocurrió pues que sea el león y ya hoy en día todos lo utilizan como sinónimos. El león es es uno de los símbolos más curiosos Paco porque porque es de esos que hablábamos que son contradictorios a veces es Jesús a veces es el diablo entonces puede tomar significados opuestos y hay que interpretarlo con mucho siempre con mucho cuidado esencialmente es este es un rey y si es orgulloso pero en sus apariciones más poderosas en mi opinión pues siempre lleva este como lleva este tinte del del salvador al mismo tiempo que es aquella bestia completamente este indómita y y particularmente particularmente cruel ¿no? este pero pero en algunos en algunos en algunos puntos aparece también como como una figura diabólica la mejor representación del en mi opinión de León como figura diabólica ocurre en este en la última tentación de Cristo ojalá puedan ver esa peli algún día de estos este creo que estuvo prohibida en México un chorro de tiempo entonces aún más motivo para que por morbo la vean pero precisamente una de las apariciones cuando Jesús está peleando con el demonio en el desierto es el demonio como como león y tiene un sentido muy interesante ¿no? el león está arriba siempre de la jerarquía de la selva por así decir además tiene su melena que es una estilo un estilo de corona flamíjera y entonces tiene todos estos elementos Paco que lo termina siendo sí representante del orgullo alegóricamente es orgullo simbólicamente es un poco más un poco más difícil de aprender porque tiene estos significados contradictorios en Dante específicamente en el infierno el león es el es el orgullo Leo algo complementar ahí no estoy de acuerdo ok sí y yo nada más con un detalle bueno un par de cosas complementando lo que decía Pablo dos cosas bien interesantes número uno yo durante muchos años me pregunté porque por ejemplo los griegos y la biblia incluso hablan tanto de los leones y yo decía bueno pues los leones nada más viven en África pues este flash news de hecho durante el periodo medieval y el periodo clásico había poblaciones de leones por lo menos hasta lo que ahora es Turquía ¿no? entonces realmente tuvieron mucho contacto y por eso el león de Nemea y por eso justamente la biblia está llena de referencias a leones quizás ahora ya no es tan común encontrarte un león en Palestina en la región de Medio Oriente pero en ese tiempo sí lo era y como dice Pablo si nosotros vamos a la sabana pues el león es el animal más fuerte ¿no? es el que está en la cima de la jerarquía y número dos la biblia también hace uso de esta referencia de la que hablaba Pablo ¿no? de la dicotomía o de de los dos lados de la misma moneda de león ¿no? presenta a Jesús principalmente como el león ¿no? y al mismo tiempo también a Satanás cuando le llama el león rugiente ¿no? entonces siempre son como esas dos fuerzas que se contraponen un poquito podríamos verlo como la historia del rey león ¿no? entre Mufasa y Scar el león bueno y el león malo ¿no? el rey bueno y el rey malo o sea tiene toda esa tiene toda esa carga y es algo también muy interesante porque aquí sí yo decía bueno es que no tiene ningún sentido ¿por qué los europeos utilizan tanto al león como un símbolo en la edad media? si vemos la heráldica medieval pues no sé todos los países nórdicos Suecia, Noruega, Finlandia Dinamarca, Inglaterra Holanda todos utilizan los leones como sus escudos como sus banderas ¿no? y bueno esto es evidentemente una tradición cristiana porque lo toman como el gran símbolo de poder a pesar de que en Europa realmente no había poblaciones de leones entonces pues eso es más o menos Paco muchas gracias duda aclarada perfecto muy bien ahora Pablo para esta segunda parte este tú tenías algo hacia donde te gustaría o querías llevar la plática hoy acerca del infierno y me gustaría que nos contaras al respecto pues desgraciadamente ya me fui por esa tangente amigo era era justamente la interpretación psicológica y como nos puede servir como modernos leer este tipo de literatura y especialmente tratar de entenderla creo que redondea de una manera muy curiosa todo lo que hemos venido hablando porque empezamos hablando con bueno cuando yo empecé a venir al podcast empezamos hablando de Nietzsche y empezamos hablando de la moral y por ahí vimos unos unos vericuetos medio medio curiosos pero ya terminamos precisamente de nuevo en este en este universo moral ¿no? entonces la la pregunta es o sea ¿qué qué de qué de Dante todavía puede hablar a la realidad de nuestro mundo? especialmente desde el punto de vista del universo moral ¿no? hoy en día estamos en en una suerte de relativismo moral o inclusive de nilismo ¿no? y sin embargo la concepción dantesca tiene una geografía muy específica ¿no? o sea una jerarquía donde hay pecados peores que otros donde hay castigos muy específicos y consecuencias muy específicas hoy en día creo que somos más de la idea de que podemos pecar siempre y cuando no le hagamos daño a nadie ¿no? este daño definido creo que exclusivamente como violencia y se acabó ¿no? y curiosamente la violencia la empezamos a meter a todo tipo de cosas como este el discurso o las palabras ¿no? y sin embargo creo que creo que todo este tipo de todos estos malabares mentales que hacemos hoy en día en gran medida es porque nos lo permite la ausencia de una geografía moral específica como la que construyó Dante y ahí es a donde es mi interés particular ¿no? ese es mi interés particular en este tipo de literatura no solamente digo porque es bellísimo leerlo y porque cada que entiendes una alegoría dices oh ¿no? sino porque también tiene una utilidad y esa es una utilidad práctica de cómo debemos conducirnos en el mundo evidentemente hoy en día diríamos ah no pero es que eso es moral anticuada cristiana o sea como no le voy a hacer caso la pregunta es si Dante verdaderamente está penetrando en algo más profundo sobre cómo es la realidad y cómo es la vida humana y si todavía es útil para nosotros ¿no? adelante amigos ¿tú qué opinas Leo? pues el pecado sigue ahí el pecado sigue ahí algo que me llama mucho la atención de esto es la jerarquía la jerarquía que le impone por ejemplo en los planos toloméicos que se tiene de paraíso usted tiene que está a la tierra como en el centro rodeada por los cuatro elementos luego vendría de la luna hasta saturno o sea hay un orden que por el nivel de peso o sea en el paraíso las cosas se van a ajustar de acuerdo al peso y la relación que hay entre la tierra y el empírio que es el fuego sagrado donde el sol habita Dios entonces lo que me llama la atención de Dante es justamente la jerarquía que le da los pecados empezamos con lo que es la lujuria y acabamos con la traición entonces es la jerarquía que sigue hoy en día o sea la lujuria es también como lo más digamos que lo más como del pan de cada día entonces la codicia yo la pondría un poco más que será el segundo nivel lo ponen como que serán los codiciosos están los lujuriosos están luego vienen los glotones luego viene la codicia está creo que en el tercer nivel yo lo pondría como en el segundo porque hoy en día sí siento que se aprecia mucho lo material o lo que son los bienes y la noción de progreso que viene imperando desde el 19 de progreso a toda costa pisa quien tengas que pisar si tienes que llevarte los bosques llévatelos si contaminas tú contamina y finalmente yo creo que la codicia también se ha quedado como corta en este esquema no sé yo los invitaría a tratar de reacomodar lo que son los pecados contemporáneos de acuerdo a su peso yo ya contribuí con uno ¿qué opinan ustedes? fíjate que yo también yo no estoy de acuerdo bueno desde un punto de vista protestante me gusta pensar que no importa cuál es el pecado tiene el mismo valor entonces es una de las cuestiones con las que no estoy de acuerdo en la en la visión de Dante ¿no? que es peor la traición y es interesante como lo pone la traición a la patria la traición a Dios y la traición a ti mismo ¿no? y es como decía Pablo ahí el suicidio bueno aunque ese si no me recuerdo está en la violencia violencia sí pero aún así tienes esas escalas no está diciéndolo porque puedes traicionar y puedes traicionar a Dios a través de la blasfemia que en la edad media era un pecado muy 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 penado muy perseguido ¿no? y ahí tienes a la inquisición también después que la inquisición casi ni es medieval pero bueno y actualmente es uno de esos pecados la blasfemia que básicamente está incluso detrás de la lujuria ¿no? quizás si Dante fuera si Dante fuera postmoderno pondría primero a la blasfemia porque pues ya cualquiera dice ya se piensa lo que quiere de Dios y después vendría como bien dijeron los dos la lujuria porque la lujuria pues es cada vez es más es más aceptada ¿no? es como pues haz lo que tú quieras como decía Pablo mientras no le hagas daño a nadie no importa lo cual a mí me resulta muy interesante porque Pablo de hecho habla completamente lo opuesto en una de sus cartas no recuerdo ahorita creo que fue a los corintios o a los romanos este y dice dice completamente lo opuesto porque dice todos los pecados cuidados de la fornicación porque la fornicación es el único pecado que cometes en contra de tu propio cuerpo entonces eso me parece muy interesante ¿no? porque básicamente lo que Pablo está diciendo es no importa qué pecado cometas lo vas a cometer en contra de tu hermano pero cuando fornicas que es lujuria estás pecando contra tu cuerpo porque básicamente lo estás ¿cuál sería la palabra? bueno básicamente estás atentando en su contra y hace algo que apenas discutía con otro amigo y él me decía bueno pues es que realmente ¿cuál es el problema? y le digo bueno en nuestro contexto nada más puedes empezar pensando en enfermedades de transmisión sexual una vez que tienes una enfermedad de transmisión sexual el que tiene que lidiar con ello eres tú es un problema es tu problema ¿no? entonces creo que ese yo sí estoy de acuerdo está como en las primeras capas actualmente y siempre parece ser siempre lo ha estado y me parece muy interesante que Pablo lo pone como en uno de los peores punto Pablo también es uno de los grandes perseguidores de los sodomitas ¿no? es probablemente de quien heredamos esta gran crítica a la sodomía sin que la Biblia haya sido en ningún momento claro realmente de que es sodomía es el pecado de Sodoma ¿no? pero no sé Pablo tiene cara de que de que quiere decir algo al respecto pero realmente desde el cuadro bíblico no hay ningún momento en el cual se diga realmente cuál es el pecado de Sodoma pero bueno es interesante ¿no? como Dante lo pone en los primeros lugares nuestra sociedad básicamente ya no lo ve como un pecado sino como pues es algo cotidiano y bueno en ese sentido para mí sería algo a tomar en cuenta yo creo que aquí nada más nada más aclarando porque o sea sí le llamamos sodomía y tradicionalmente se dice este que la sodomía es el pecado de la homosexualidad ¿no? pero pero sí es muy clara la el Pentateuco es particularmente claro este recuerda específicamente Levítico es específicamente claro donde sí es este un pecado de muerte la la homosexualidad del bestialismo y el onanismo ¿no? creo que también por ahí hace su aparición del incesto pero pero más que más que una jerarquía entre entre los pecados mi mi tesis lo que yo quería lanzarles a ustedes es que precisamente no existe hoy en día una una jerarquía de los pecados en primer lugar ya no les llamamos pecados les llamamos a veces a veces crímenes pero el relativismo moral esencialmente lo que lo que crea es que el acto como tal o inclusive la intención como tal no tiene nada de pecaminosa lo único que tiene la capacidad de ser juzgado por así decirlo la facultad de ser juzgado es aquello que es procesado por un poder o sea el pecado en Dante tiene la capacidad de dañar por sí mismo el pecado en nuestra moral actual no es dañino a menos que un poder lo determine específicamente lo noto de manera muy trágica en cosas que consideraríamos terribles por ejemplo con los asesinatos con el tipo de violencia que vemos por ejemplo en la guerra del narco y cómo se termina glorificando y cómo se termina inclusive romantizando y cómo inclusive consideramos a estas personas facultadas para realizar estos actos inmediatamente juzgamos a las víctimas de ellos como diciendo pues algo seguramente traían o seguramente en algo andaba metido ese tipo de juicios morales donde ya no decimos el asesinato es un pecado entre sí digo el asesinato es un pecado en sí y por sí mismo termina destruyendo entonces realmente creo que lo que ha pasado con especialmente con el relativismo moral es que el crimen o el acto pernicioso ha perdido en nuestra concepción la cualidad de dañar la este la lujuria o la la promiscuidad por ejemplo es el ejemplo más es el ejemplo más obvio porque es algo que de hecho ya ni siquiera es un pecado una gran cantidad de conceptos inclusive se considera una virtud ¿no? este y entonces ahí tienes a la bola de machotes presumiendo sus grandes aventuras ¿no? y y la sociedad en cierta medida se lo aplaude y hoy en día también se lo aplaudimos a las mujeres y también se lo aplaudimos a los homosexuales y también se lo aplaudimos o sea a todo mundo se lo aplaudimos ¿no? este entonces ya ni siquiera lo consideramos como pecado y no consideramos que tenga la capacidad de dañar y sin embargo todas las tradiciones en cierta medida dijeron sí si tiene la capacidad de dañar por sí mismo si lo vemos inclusive desde el punto de vista médico como tú dijiste pues sí si tiene la capacidad de dañar por sí mismo ¿no? y y llegamos a cuestiones tan absurdas como por ejemplo un un papelillo que sacaron unos este en una universidad de Estados Unidos donde circularon una guía ¿no? y esta guía era la cosa más más peculiar porque decía este no olvides ponerte cubrebocas si decides tener relaciones sexuales durante la pandemia de coronavirus ¿no? y y se me hacía una cuestión increíblemente curiosa donde tenemos este miasma que sí tiene la capacidad de dañar es decir el coronavirus pero el acto en sí de la promiscuidad no tiene la capacidad de dañar es eso más que cualquier otra cosa nos lleva a o pone de relieve que no existe actualmente ni siquiera la noción de ni siquiera la noción de pecado ¿no? y entonces por eso una geografía dantesca donde tienes este pues un panorama o un país completamente definido de los actos malvados nos parece completamente ridículo y completamente inaccesible yo creo y obviamente pues es por mi por mis tendencias anticuadas y mi mente medievaloide que que Dante penetra más profundo en la realidad de lo que lo hacemos nosotros con nuestro relativismo moral contemporáneo no sé no sé ustedes qué opinan al respecto yo ahorita tengo ahí algo para complementar pero Paco levantó la mano y esto no sucede tan menudo así es que quiero que nada más una aclaración rápida antes de la intervención de Pablo respecto a bueno toda esta cuestión con los explicados solo quiero hacer una breve aclaración porque me confundí un momento mientras más abajo estás en el círculo se supone que es peor lo que está ocurriendo o es peor por lo que está desintestado correcto sí así es así es más hondo pero es el mercado primero digamos el círculo el primer círculo como lo más lo menos peor y el noveno lo más peor así es así es ok así es pero no es en cierta medida y aquí aquí es donde creo que es una distinción bien importante no es no es peor en cierta forma porque este porque se trate de de una moral de una moral diciendo ah es que eso es peor no por de una manera arbitraria sino es es peor porque verdaderamente es es un insulto por así decir o es un alejamiento de lo que es la verdad por eso el último círculo del infierno es aquel lugar tan frío y de hecho satanás está atrapado en hielo o sea la mitad de su cuerpo está atrapado en hielo atrapado en hielo porque es lo más alejado de la luz de dios entonces no es una no es un acto que nada más esté basado en una moral relativa o una moral arbitraria en una moral de costumbres por así decir es es una jerarquía que está basada en la naturaleza de la realidad y y eso es en lo que en lo que creo que Dante penetra de una manera muy profunda porque nosotros hoy en día entendemos la moral y mucho gracias a Nietzsche precisamente como una imposición de costumbres o una imposición de aquellos actos que son útiles para que nuestra sociedad funcione hay dos dos pero lo que está tratando de decir Dante es que no o sea de hecho hay una jerarquía y esa jerarquía está impresa en la naturaleza ahora y que es una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Dante porque digo finalmente Dante escribe esto desde el punto de vista si es es una cuestión alegórica pero no deja de ser una cuestión religiosa porque su pensamiento medieval más allá de esa proto-renacentista está está empapado del pensamiento religioso y de una vez más Pablo te dice que cuando fallas cuando fallas en una sola cosa de la ley fallas en toda la ley entonces desde el yo pienso que desde el dogma da igual si mientes o que si matas o sea finalmente te lleva a fallar quizás es una cosmovisión del dogma muy muy estricta pero es como yo lo veo y es por eso que no estoy de acuerdo bueno la pregunta que hacía León ¿cuál es nuestra reconfiguración? si hay una reconfiguración pero creo que realmente no importa finalmente cuando fallas fallas y el fallo siempre conlleva una repercusión que es la penitencia este pero bueno entonces el infierno de Arturo solo tendría un plano el infierno bíblico solamente tiene un plano y es un plano muy aburrido amigo si nos quedamos con el de Dante exacto y bueno ahí es donde Leo lo dijo hace rato el infierno de Dante es bastante tiene mucho morbo entonces es más entretenido hablar del infierno de Dante y sus nueve niveles que hablar de un lago de fuego eterno en el cual vas a arder por mil años estoy de acuerdo sí pero pero fíjate que aquí viene una cuestión Arturo y y me gustaría no disputar porque en teología probablemente este ni tengamos los dientes para hacernos pedazos como es debido pero pero finalmente en 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 los términos cósmicos por así decir sí el pecado ¿no? o sea el pecado es único ¿no? y un pecado pequeño probablemente sea tan probablemente sea tan gravoso como uno que una moral considere bastante grave pero en cómo se manifiesta en la vida humana el pecado hay algunos hay algunos con los que podemos lidiar relativamente bien hay algunos con los que ¿cómo decir? podemos buscar gracia y podemos buscar redención y sin embargo hay otros que son este particularmente ignominiosos y creo que eso sí cambian con las épocas y aquí es donde creo que Leo no tiene toda la razón una de las partes del infierno que se nos olvida que se nos olvidó hablar es todos los que están precisamente antes de la puerta porque conforme van descendiendo este hacia hacia el valle y hacia la puerta del infierno se encuentran con un chorro de almas y estas almas van ciegas y van este hay un chorro de moscas que les están picando los que les están picando las caras y los ojos y la sangre que cae de ellos un chorro de gusanos se la están comiendo y y estos son aquellos que decidieron vivir en completa ambigüedad entre ellos a ellos los acompañan los los acompañan los ángeles que ni se rebelaron pero ni lucharon en contra de Satanás durante la durante la rebelión de los de los ángeles y fíjate que la condena de estos cuates es tan cañona porque dicen o sea están perdidos son almas completamente perdidas y sin embargo ni el infierno los quiere a pesar de que no cometieron por así decir ningún pecado y y para mí ese es el alegóricamente ese es el pecado más peligroso de nuestra época porque es el nilismo sí o sea es el no tomo ninguna postura moral ante absolutamente nada y es interesante porque una vez más regresando al canon bíblico de hecho también es una de las grandes posturas que es es fuertemente penada es uno de mis pasajes favoritos de Apocalipsis si no mal recuerdo es Apocalipsis 316 que dice y creo que está hablando Lesmirna y le dice exactamente porque no fuiste ni frío ni caliente te vomitarás de mi boca entonces dice mejor hubiese sido que fueras frío y entonces te condenas o que fueras caliente y fueras devoto pero como no eres ninguna de las dos no quiero saber nada de ti así es así es así es es terrible porque el juicio que se pasa a la mediocridad y a la tibieza es atroz y sin embargo hoy en día es aquello que en cierta es más glorificado es en cierta medida porque las tendencias socialistas y comunistas son pues como decirlo sin meter demasiada política son ignominiosas para la realidad y es precisamente por esta tibieza que adoptan este deseo de que todo esté homogéneo de que todo esté igual y de que no existan por así decir valores es curioso porque esta ausencia de pecado pero ausencia también de virtud creo que es una de las creo que es una de las peores de los peores males de nuestra época y si te das cuenta creo que de ahí viene la popularidad de Jordan Peterson de Joko Wilkins y demás porque precisamente lo que ellos atacan es esta tibieza de carácter no no adoptar responsabilidad no adoptar absolutamente nada entonces si lo más probable es que si te interesa algo en el mundo termines pecando y termines fallando y acabas en el infierno pero pues por lo menos tendrás tendrás buena compañía la cuestión aquí Pablo es que no existe el punto intermedio creo yo y ese es el error en el que caen muchos de aquellos que son tibios cuando terminas por no hacer nada y es no me acuerdo alguien lo dijo mejor que yo pero cuando terminas de no hacer nada es cuando te vuelves parte del problema si hay un problema y no intervienes entonces eres parte del problema y creo que ese es el gran engaño de aquellos que moralmente se sienten superiores porque ellos simplemente no tienen una opinión es como no 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 que cada quien haga lo que quiera con su vida y es como bueno él está haciendo lo que quiera con su vida y está dañando a todos los demás bueno sí pero es su vida y es como ok entonces tu postura es tan simplista que de hecho acabas arrastrando a un montón de personas por no querer intervenir no entonces claro pero el problema creo que ese es el mayor pecado así es pero el problema es que para poder actuar necesitas un mundo estructurado y quizás aquí se atan y por fin tiene sentido porque insistía tanto con las intervenciones de podcast pasados para poder actuar necesitas tener un mundo que tenga una estructura necesitas tener una geografía si quieres decir una geografía moral una geografía ética si careces de eso simplemente estás perdido y no puedes actuar ¿no? sí y hayas en una selva oscura es justamente hasta el momento que proponías el tema es justamente a lo que iba ¿no? Dante más allá de que yo esté de acuerdo ¿no? con su mapa y sus nueve niveles tiene una brújula muy clara y tiene tiene un mapa moral bien establecido que es el mapa moral religioso de la religión católica ¿no? que establece el pecado y que establece dos cosas que son muy importantes bueno una es esa y la otra que establece lo que habíamos hablado en el podcast del gótico Dios está cerca entonces el medieval y todavía el hombre del renacimiento pienso que esto empieza a decaer con la ilustración y por eso detesto el movimiento ilustrado y la revolución francesa pero empieza a decaer el concepto de que Dios está cerca pero el medieval lo tiene muy claro por lo tanto el el somos incapaces de pecar ¿no? es claro que todo el tiempo vamos a fallar que todo el tiempo vamos a cometer errores pero el medieval siempre se cuida de ello porque sabe que Dios lo está viendo y y vive su vida basada en este parámetro de justamente mi mapa mi norte moral es Dios es la virtud que es lo que lo que Dante nos quiere representar a través de su viaje ¿no? quiere llegar a ese lugar de virtud y hasta cierto punto es otra de las cosas que comparto con los estoicos ¿no? que siempre estás en busca ellos tenían también ese norte que era la virtud a diferencia de los epicureístas que pues era el este y bueno y de los nihilistas perdón que es el de la satisfacción del momento y por eso igual para mí y quedan las piezas en su lugar porque insistí tanto en ser ir sobre los nihilistas en los episodios anteriores es exactamente lo mismo y entonces ¿qué es lo que sucede? pues que Dios está muerto nosotros lo matamos y nunca habrá suficiente agua para que limpiemos la sangre y entonces una vez más caemos en esta idea de Nietzsche ¿por qué? porque mientras que Dante tiene un mapa y un norte muy claro que nos está dando y nos está diciendo este es el camino que tienes que seguir y esta es la evolución y esta es la forma en la cual te puedes redimir pues nosotros matamos a Dios ¿no? y culpo a los ilustrados y culpo a la revolución francesa y culpo a muchos de los movimientos sociales progresistas como dice Leo desde los yo digo desde antes pero desde el 19 en como dice Leo el progreso a pesar de todo y yo primero ¿no? y entonces desaparece como siempre dijo Nietzsche nuestro norte moral y entonces se pierde todo el sentido y como dice se pierde la estructura y se pierde todo y por eso creo que es tan importante que incluso cuando Dios está muerto tenemos que encontrar de nuevo esa estructura y tenemos que encontrar de nuevo ese norte y es justamente el gran problema que proponía Nietzsche ¿no? que ¿cuál vas? ¿qué vas a sustituir a ese norte? y como veníamos hablando desde episodios anteriores pues es muy difícil es muy difícil saber que sí es curioso sí y finalmente es lo que dan valor que yo le veo al dogma y a la guía religiosa que cuando el mundo no sabe qué hacer y es el mundo pasará como no Leo si me puedes ayudar como es el pasaje pero es así como el mundo pasará las épocas pasarán pero mi palabra jamás pasará ¿no? y básicamente lo que está diciendo es no importa lo que suceda en el mundo lo que te estoy diciendo y el mapa que te estoy dando siempre va a ser válido y es más o menos lo que hace Dante al decir estoy usando el mapa como guía ¿no? y es la gran virtud de tener una ley o una guía moral que está preestablecida y que en teoría no cambia como es en el caso cristiano el canon bíblico ¿no? y ese es el gran valor que yo veo no sé qué opinas tú Leo yo lo complementaría con otra paráfrasis de la Biblia que dice algo así como habrá tiempos que enviaré hambre y sed al mundo pero no serán hambre y sed de comida y bebidas sino será hambre y sed de la palabra del Señor así es siento que se podría también ubicar eso ya siglo XVIII revolución industrial sus consecuencias en el XIX como bien dice la glorificación de la violencia cómo se justifica el colonialismo hay mucho hay mucho por ahí siento que se ha venido dividiendo mucho lo que es justamente el concepto de lo que está mal de lo que es hacer daño a otras personas y sería yo creo que el primer paso para ubicar esta brújula esta guía este enorme y fíjense que los mapas morales que estamos trazando hoy en día están casi enteramente basados en la compasión lo cual es un error terrible porque estamos este tratando de escribir la divina comedia incluyendo nada más el paraíso y creo que nos hace falta confrontar el infierno de frente y aquí es donde conforme bajemos a la selva oscura y a los valles tenebrosos y a los ríos del dolor y a las ciudades penosas pues me imaginaré que encontraré alguna sombra este y quizás no sea Virgilio en esta ocasión pero podré decir amigo florentino por favor condúceme a través de este valle de sombras y este paraje tan tan estrepitoso y horroroso que tengo en frente de mí así que la cultura nos salva una vez más compañeros sí y es interesante lo que dices desde la compasión y desde la carencia del esfuerzo una vez más vamos a hablar de las medallas de participación y es queremos llegar a la victoria sin tener que confrontar la derrota y sin tener que confrontar la frustración que hasta cierto punto la confrontación de la sombra y el viaje al inframundo son esas fases del son esas fases del héroe que eventualmente desembocan en la victoria que son necesarias y es la frustración es el miedo es el que las cosas no se den como tú quieres que se den es entender que el mundo es cruel que no es un lugar bonito es entender que el mundo está lleno de malvados y es el aprender a sobreponernos sobre todas esas cosas mientras que nuestro contexto nos dicen no, no, no todo está bien y si tú eres así así eres tú y si él es así así es él y simplemente pues aquí está tu medalla porque pues veniste y es realmente peligroso y complementando un poquito lo que decía Leo es a quienes estén esforzados y cansados bebed de mí y como es venir a mí les daré de beber y serán saciados y creo que es un poco también esto esta conversación que estamos teniendo cuando cuando nos enfrentamos al mundo y nos frustra y nos cansa y nos agota el darnos cuenta de este estado de antimoralidad quizás que existe es el regresar a esas bases lo que nos termina por dar ese consuelo y entonces como decías aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá mi corazón porque para Dante fue Virgilio pero desde en el caso de David es Dios y entonces David dice no importa a que me enfrente en mi vida diaria tú eres quien me guía en esta sombra es su luz y entonces es muy similar a lo que está diciendo Dante porque Dante atraviesa el inframundo con la mira puesta en la virtud o en Dios y es lo que está diciendo David creo yo no importa si estoy atravesando el momento más oscuro mi mirada siempre va a estar en esa luz al final del camino y eres tú quien me guía entonces por eso para mí siempre ha sido así como como lo has venido proponiendo Pablo para mí es muy importante quizás no desde un punto de vista religioso pero sí desde el punto de vista moral y desde el punto de vista virtuoso el tener una guía tan clara como en este caso quizás la tenía Dante y nos lo vino a proponer a través de su infierno sí creo que es cierto ahora lo que tienes que desarrollar en tu rollo de coaching y demás es ejercicios para bajar al infierno porque creo que hemos perdido precisamente esa capacidad de confrontar lo peor yo tengo mis ejercicios de autoflagelación algunos de ellos son específicamente estudiar la primera guerra mundial no manches o sea para mí es un descenso a los infiernos completo pero pero pues me imagino que eso no es eso no es para todos los gustos y pues habrá habrá ya sacarás tu libro ¿no? de siete modos que la gente exitosa baja al infierno tenemos fíjate que sí tenemos un taller que me gusta mucho que es de confrontación de miedos y y eso justamente esa es la idea ¿no? es un poquito confrontar a tu sombra ¿a qué le tienes miedo? y cómo el enfrentar ese miedo te va a hacer una mejor versión de ti no me gusta decir una mejor persona porque creo que es un concepto demasiado ambiguo pero es una mejor versión de ti al menos en ese sentido ¿no? y es es un poquito esta idea de una vez que empiezas a confrontar a lo que le temes tus temores se van haciendo más pequeños porque ya que derribaste a un gigante los demás ya no se ven tan grandes pero bueno pues no sé Leo algo algo con lo que te gustaría cerrar sí 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 por supuesto la la definición actual del infierno o sea como ya vimos quizá el delante nos parezca noble y digo entretenido y curioso necesitamos algo que efectivamente nos haga meditar un par de veces antes de andar por ahí pecando entonces quizá vemos digamos que la versión delante es un poco llevadera justamente porque no lo llevaríamos solo porque finalmente hay un montón de glotones un montón de codiciosos un montón de violentos y qué pasaría si el infierno fuese algo personal algo algo bajo diseño decir que se cuadre perfectamente a lo que te incomoda te moleste y no gozas digamos que de la camaradería o digamos que de la complicidad exclusivamente para ti entonces está diseñado para para maltratarte por mucho tiempo hasta que sea el juicio final entonces cómo sería el infierno de cada persona sería un infierno insisto hecho a la medida como un traje sería interesante y darle esa óptica una vez más ya lo habían hecho por ahí ya lo habían hecho por ahí pero quizá valga la pena volver a ponerlo sobre la mesa y ya de un infierno personal y creo que ese es el verdadero infierno Leo ayer lo ayer estaba teniendo esta plática con alguien más y el infierno de las no lo hablamos desde el punto de vista del infierno pero queda cae como anillo al dedo y es el infierno de la soledad cuando y es un infierno que pregúntenle a los japoneses cómo les va con ello el tener que confrontar a nuestros demonios literalmente o sea tu parte esas cosas con las que tú solo puedes lidiar y ese es el problema del pecado que creo que venía exponiendo Pablo hay ciertas cosas que cuando las haces y ya no hay vuelta atrás y te ves y te confrontas a ti mismo en el espejo y solo tú puedes lidiar con esas repercusiones y tú solo sabes lo que hiciste creo que es uno de los peores momentos y una de las peores experiencias que puedes tener y finalmente creo que ese es el verdadero infierno y no es tan divertido como decías como el de Dante sino que si creemos si son de los que creen que no hay nada después de esta vida y que nuestros pecados se pagan aquí pues qué miedo también me da eso porque finalmente llegas a ese momento en el cual tienes que lidiar tú solo con lo que has hecho y muchas veces no hay manera de que nadie te ayude y tu castigo siempre va a estar determinado por tu acción y siempre vas a tener que vivir con las repercusiones y mucha gente tiende a pensar o querer decir que ellos se pueden salir con la suya pero cuando vemos y analizamos su vida nos damos cuenta que realmente están viviendo y son castigados por las repercusiones de sus actos y hay veces que la penitencia digámosle así no viene de inmediato tal vez tú tomas hoy una decisión y esa decisión parece no tener ninguna repercusión y tal vez en 5, 6, 10, 15, 20 años te encuentres con la repercusión y tú te preguntas pero por qué me está pasando esto y uno y creo que lo peor de todo es que lo tengas que confrontar tú solo pero es entonces cuando viene la penitencia por el pecado que cometiste 20 años antes y creo que ese es el verdadero infierno Leo y creo que es el infierno más tenebroso al que nos podemos enfrentar que es la sombra el monstruo en soledad si la soledad es cañona especialmente en este mundo de aislamiento que hemos creado porque creo que ya pronto vamos a vamos a hacer nuestro especial de la peste y de las enfermedades pero por ejemplo manifestaciones del infierno lo que pasa es que es algo curioso porque como que lo demoníaco lo hemos reducido a esta cualidad de lo sobrenatural y sin embargo lo demoníaco es una cara de todas las manifestaciones del significado en la vida específicamente aquí les voy a poner un ejemplo y me voy a volar precisamente la idea del me voy a borrar precisamente la idea de una película japonesa ahora que mencionaste a los japoneses que es la de la del aro y la cualidad que tiene esta monita además es una es una película increíble porque simbólicamente es de las de las mejores y ojalá algún día alguien tenga interés y podemos hablar 500 horas sobre todos los niveles de interpretación que tiene esa esa película pero una de las cosas que hace esta este fantasma o esta fuerza natural que es la la antagonista o la mala o que en cierta medida es el protagonista este es que borra los rostros y entonces no puedes identificar a las personas borra tu identidad el rostro es tu identidad lo que hemos hecho con el fanatismo por ejemplo ahora de de la pandemia que está en curso es precisamente que hemos aislado completamente a las personas y no solamente eso sino que les hemos borrado su rostro exigiendo que lo cubran precisamente y en una sociedad que de por si se estaba desmoronando de una manera terrible porque ya no podías confiar en tu vecino ya no podías confiar en nadie ahora es todavía peor porque ya no puedes ver el rostro de las personas entonces tu mundo ya no se compone de personas sino que se compone en cierta medida de estos seres infernales que no solamente no puedes ver qué es lo que están pensando no puedes ver qué es lo que están hablando y además llevan una enfermedad que te puede matar en un segundo ¿no? supuestamente y pues esas son las manifestaciones de lo demoníaco en el mundo moderno y no tiene nada que ver con un con un mono este rojo de cola puntiaguda este picándote ¿no? picándote la cola con con un trinche tiene que ver con cuando trasgredimos precisamente ciertos límites de lo que nos permite la realidad humana y y llegamos a este tipo de situaciones que a ver si algún día pues la la analizamos más a más a lo profundo y desde el punto de vista medieval simbólico etcétera ¿no? para que no nos cancelen en youtube o algo así definitivamente Paco algo algo más que te gustaría antes del CGR pues aprovechando que lo acaba de tocar Pablo y que ha representado un interés personal las últimas semanas no sé si hay algún comentario adicional que nos pueda hacer respecto al trinche como símbolo o como como pues en general de hecho creo que Arturo ya le había preguntado algunas otras cosas relacionadas respecto a esta herramienta así que pues no sé más allá de efectivamente el símbolo que conseguimos o que relacionamos con el diablo y también pues evidentemente con Poseidón y el poder del mar ¿hay algo más que puedas agregar? yo creo que aquí quien está más capacitado para hacerlo es Leo porque si aparece aparece en un chorro de representaciones como tú ya dijiste ¿no? desde desde el mar hasta en las representaciones de los diablos de de toda la la imaginería dantesca que que se desarrolló en los siglos posteriores a Dante y otra cosa que es muy obvia es este que es pues una herramienta común de granjero ¿no? yo por ahí tengo una entonces este sé que no es tan tan excepcional pero creo que Leo podría responder a eso mucho mejor que yo podría intentarlo pero confieso que no me gusta la orientación no me gusta el rumbo porque siempre acaba en un lugar donde yo procuro estar muy lejos que es justamente el agua el mar entonces justamente como ya comentan por ahí podríamos rastrearlo a lo que sería una de las armas más populares entre los gladiadores un poco más en los griegos sería el arma de Poseidón y es justamente el arma de un pescador ¿no? y hay por ahí ciertas cosas que aún no me quedan muy claras con respecto al mal y cuál es el instrumento de castigo qué relación tiene con lo que es el abismo o lo profundo lo que es el mar entonces viene a mi mente una imagen mucho muy muy densa hablando de los infiernos personales entonces me parece que en un par de salmos se menciona que como plegaria de ayuda oh ayúdame Dios mío porque ya tengo el agua hasta el cuello analizando un poco unos un libro de iconografía del del viejo testamento y de medio oriente se sugiere que a los criminales en la antigüedad se les ponía en cisternas y esa relación con el agua también se menciona por ahí que el castigo de ciertos ángeles tú has caído cómo has caído hijo de la aurora ahora el lugar de descanso es la posa los gusanos son tu manta hay una palabra que siempre gira por ahí que es el abismo y tiene relación con el mar que es avisus la profundidad es abismal entonces tal vez en algún momento se hizo click justamente lo que es el mar el mar el tridente justamente que va a pescar va a atrapar cosas y tal vez en vez de sacarlas las las mete a lo que es el mar hay una pintura que me gusta mucho de hecho es de mis favoritas de de un pintor simbolista llamado Jean de Ville que se llama Los tesoros de Satán Los tesoros de Satán y en esta pintura que fue hecha por alguien que abreva de lo que son los círculos ocultistas y la metafísica y demás y justamente es hace un tributo a lo que es la divina comedia si ustedes ven la pintura seguramente harán click a partir de lo que se ha trabajado ahorita de lo que se ha mencionado de la divina comedia y pone el infierno no como un lugar candente sino por el contrario lo pone en el fondo del mar en el fondo del agua entonces si ponemos a unir los puntos y yo que ya tratamos aquí y digamos que los virtuosos tienen por recompensa la luz y el candor divino y si nos vamos al opuesto entonces los que son víctimas del pecado van a tener que ir a lo más profundo donde no brilla la luz donde hace frío donde es un ambiente incómodo y si nos ponemos a buscar así un lugar sería justamente el fondo del mar entonces ahí no llega lo que es la luz la presión y cuadraría un poco con lo que mencionan del lugar del último que será el último recinto de los malvados los ángeles caídos que están ahí entonces pone a Lucifer como un pulpo en vez de ser un ángel caído o en vez de tener alas de murciélago curiosas son tentáculos para facilitar lo que es el desplazamiento en estos recintos entonces tal vez tenga una relación con el agua que me hace sentir un poco incómodo y por lo tanto voy a dejarlo hasta aquí no sé quizá vaya por ahí quizá vaya por ahí yo intuyo que es por ahí gracias Leo muy bien pues caballeros molestias algún comentario final pues no de mi parte amigo no sé si quieran echarse otra polémica por ahí pero yo ya yo ya yo ya desahogué mis símpetos sabatinos muy bien Leo nada perfecto Paco pues muchas gracias a todos gracias Leo gracias por tus comentarios Pablo igual este Paco por tus breves pero siempre atinadas intervenciones gracias a todos por escucharnos espero que este podcast del infierno que terminó siendo bastante denso haya sido de su agrado ya saben ya se la saben la del influencer denle like compartir este suscríbanse al canal cual sea que sea el medio por el cual nos están siguiendo ya saben estamos en Google en Apple Podcasts Spotify y YouTube síganos y suscríbanse también si pueden compartir si les gusta el podcast si lo quieren compartir se los agradecemos bastante y nos vemos la próxima semana con un episodio más de Pensamiento Medieval en Filosofando adiós de Pensamiento Medieval y suscríbanse al canal